Por su historia y su geografía, el barrio de San Nicolás es el epicentro de la ciudad de Buenos Aires. Desde su nacimiento, se destacó como punto de reunión de grandes artistas, filósofos y políticos. En la esquina de Corrientes y 9 de Julio se alza el obelisco, declarado Monumento Histórico Nacional. En otros tiempos, ese espacio era ocupado por la iglesia San Nicolás de Bari, donde se hizo oficialmente por primera vez la bandera argentina en Buenos Aires, y por la cual el barrio heredó el nombre. El San Nicolás de hoy es un barrio diferente, aunque todavía conserva algunos edificios antiguos que hacen a la cultura y turismo de la ciudad. La Catedral Metropolitana, ubicada en el límite con Montserrat, es el lugar donde descansan los restos del general José de San Martín. A pocas cuadras se encuentra el emblemático Café Tortoni, donde antiguamente funcionaba la peña, en protección de las artes y letras, liderada por el pintor Quinque Lamartín. Alfonsina Storni, Borges, Roberto Art y Lisandro de la Torre eran algunas de las figuras que frecuentaban el lugar. En el momento en que Carlos Gardel cantó, el tango pasó a ser un personaje más del ambiente. La fusión de la música y el baile desemboca en el Teatro Colón, escenario de importantes conciertos y espectáculos de ballet. El sonido de la música se mezcla con el grito de justicia. Tan solo Plaza Lavalle separa el teatro del Palacio de Tribunales, un antiguo edificio que tardó 53 años en construirse. Corrientes y 9 de junio, manifestaciones, protestas, marchas, festejos, reuniones. La paradoja de un lugar donde la historia y las anécdotas de antaño conviven con los ruidos y la velocidad de la ciudad. San Nicolás, un barrio que grita.